Hola, hola chicas Hola, hola Así como el... Aquí quedé trabada en las piedras Buenos días mis amores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien Yo ando un olor como a rinzo En las manos No, eso es mejor para eso Qué bonito está su castillo Ahí me lo compró mi mami Yo me lo compré yo Me lo regalé yo sola ¿Vos tenés uno de esos? Los rosados igualitos a los que rosados Acá me queda más cortito Este me queda un poquito más decente Acá es pura... Una vez yo me acuerdo que La vez que estaban esperando a la Gloria Y ustedes fueron para abajo y me quedé yo solito aquí Yo estaba tomándome fotos y haciendo tiktok Y por ahí alguien me escribió y me dijo que me había visto Tomándome fotos aquí De verdad Sí Esa es la ruta de las flores Esta es la calle que va a dar Sebastián El rosario Hay un rosario para Ticacos Vengo para Ticacos Hola guapón El primo de Arifondo Pues no Hola guapo Miren lo que voy a hacer ahorita Miren lo que voy a hacer ahorita Vamos, vámonos para abajo allá Ay, cerate o lo voy a meter Lo voy a meter, lo voy a meter Aquí nos encontramos en Río de Montaña Piscinas Santa Isabel Es que quizás antes Yo le habré puesto a Santa Isabel porque Ella me quitó La cari dándole promoción a Santa Isabel A Santa Isabel A mí también yo no puedo arrancar esto Y esto me cuelga Y los hombros A los hombros nos cuelga Y en el día de hoy venimos a hacer una serie muy divertida de dinámica Ajá Y nos gusta Así le vamos a hacer dinámica Qué bonito se ve allá mirador Miren, parece que va a llover La verdad que sí, parece que va a llover Me la está bien oscuro Está bien oscuro Fíjate que después de esta gripe que me agarró me ha quedado como una tos No me sentí nada O sea no es tos así y no crían raras No, no, no sentí sabor a la comida No me vas a llevar un café No le sentí sabor a la comida No Un saludito para Francisco Saludito Francisco Dice que ve los videos Un saludito para Alex Martínez hasta Boston Dice que ve los videos Alex Un saludito Lo quiero ver Por eso tengo Que pica El José Luis siempre está bien pendiente de los videos de ustedes Es el primero que siempre aparece en los videos y todo José Luis Patiño Imagínate El primero de tantos comentarios Ajá El primero de tantos comentarios Si quieres Si quieres Es el primero Siempre es el primero Pica esta cosa Pica Si pica Pero me gusta Es que pica por el Fodotaki Pero el Saja Valentina no pica Y el Saja Valentina le baja un poco lo Lo picante El chamoy no ha comprado va No No Y fuiste Bien bueno Pero no fui Un metro Ay si es cierto No me acordaron ustedes Cerquita lo viste ahí Bajemos Lo que le hizo No Lo que traen los otros Los otros no es como que almudarnos Venimos Nos quedamos de almohados Nos quedamos de almohados Nos quedamos de almohados para los United Para United States Falto la coca Falto la Falto Los jugos trajimos ahora mas saludables ya lo vamos a tomar como juguito jugo 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 mira viste el palo de ahí del parque como como botó todas las hojas porque así como cuando es primavera primavera otoño pero le caen todas las hojitas a los árboles yo calorando quizás por las grandes fiebres que me ha dado miren yo dije que me iba a enfermar pero mi gripe y mi calentura fue como de un día o dos días dicen que me la corte y es que es malo que me la corte la gripe dicen que me corte la gripe los coladitos que les quedan a veces te parten y te quedamos pero ajá pero la libra ya viste cuánto vale la libra ya viste cuánto vale la libra buenos días no armas olvido las mascotas y abajo hay un montón de churras si bueno aquí lo vamos a ver bien puso tapallitos aquí estaba eso si siempre estaba hecho este ay mira cachito ay yo viendo así estos son los famosos pozos si estos son los pozos este es pequeño ah mira fíjate esas cositas que están ahí nosotros antes te acuerdas cuando íbamos donde la marisa está mira está cerrado allá abajo donde está mira está por allá abajo pero si de luego que está abierto ahí el portón es porque está abierto miren el mijito we ay que bonito miren los gatitos si me gustan que diabólico no que pecado mami si que bueno diabólico gato di 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 Es exquisito Ojalá quede abajo usted y no cuando se la metemos para abajo Yo tengo una moto de esa Esta, mira esta, esta muy chiquita Mira esta Ve Como chiquita Algún día me va Algún día, algún día Si me la quieren comprar Como mil y algo años Ah, si que es mil y algo Mira, vamos a esperar Rony y Maris Si lo transportamos en la En la navi Rony, gracias Ya le pude el sonido de la moto Aquí esperámoslo Mira, enséñase al conejito Se aprende uno el sonido de las motos de la gente Que bonito Pero mira ahí tiene su comidita Rony y Maris Aquí antes tenía más conejos Pero no sé ahora porque no Aquí ya se murieron Ajá Mira, Vane Esta flor es como con joyito Mira Como con joyito La florcita Esta es la barra Esta es la barra Esta es la barra La barra que se le ha medido Con la barra que... Es que con la barra que mediste Con la barra que... Con la barra que das Con la barra que das Con la barra que das Que das, que vas a dar Que das, vergazo No, no es así Pero algo así dice que como que si botas Das un vergazo Dijo con una barra con esa misma te van a regresar El pijazo Sí Sí Este es un modo salvadoreño Caminemos Mira los... No, 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 no Una selfie Una foto ahí, una selfie ahí que van Sí, darte con este bolso Debo el sol 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 Se ve bien Ajá Otra Dice mira bien Mira como están de... De... Este... A porreadas Como se llama cuando les... El viento Ajá ¿Cuánto café? Hasta agachaditos están los palos, mira Qué rico Qué rico Panqueño tomado pero... Quiero ver y se van a comer Acabado Nadie se le puede resistir a un taxi Nadie, nadie Qué duro Ya viste la calle lo que anda aquí ¿Qué anda? A ver la mera para no charlar a un perico Ajá, es cierto El torobús El torobús Aquí anda el torobús Porque anda su gallo Su gallo Es cierto Mi ave Es cierto Es cierto Bueno mis amores nos vamos a despedir de este video Nos vemos en los próximos videos No se lo pierdan Van a estar muy divertidos Bye Bye